Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Paulina Navarro, enfermera del Cefam de Curaco de Vélez. Bueno, les quería contar qué estamos haciendo como enfermeras en general. Estamos realizando vacunaciones, estamos realizando también curaciones a domicilio de pacientes que lo están requiriendo, como son los pacientes diabéticos. Estamos, además, entregando cuidados de atención de personas de cuidados paliativos, entrega de fármacos. Además, estamos educando a la comunidad y ayudando a la prevención. Bueno, actualmente, una de las cosas que tenemos que hacer para prevenir el contagio de coronavirus es lo siguiente. Primero que todo, tenemos que desinfectar nuestro hogar con cloro. Este cloro se diluye cuatro cucharaditas grandes, cucharas grandes, en un litro de agua. Con esta dilución ya podemos empezar a desinfectar las superficies, baños, todo donde generalmente transitamos la gente de nuestro hogar. Igual, lo ideal es que nos lavemos frecuentemente las manos. Además, tratar de evitar en lo posible de no salir de las casas, si es que vamos a salir, que sea para ir al supermercado, al trabajo o algún tema de salud que no podamos solucionarlo en casa. No olvidar que al salir de nuestro hogar debemos utilizar la mascarilla. Esta mascarilla no tenemos que manipularla en esta zona cuando ya llevamos mucho tiempo utilizándola. Sí la podemos manipular de este lado. Si tenemos mascarillas de las desechables, la eliminamos retirando de esta zona sin tocar en este sector. Y para las mascarillas que vamos a lavar, las retiramos de este sector y ya la podemos llevar a lavar allá donde la zona ya sea a mano o con la lavadora, la podemos lavar solamente con detergente o agüita y jabón. No olvidar que también tenemos que lavarnos frecuentemente después de manipular la mascarilla, las manos. Con agua y jabón es lo ideal. Y bueno, cuando salimos y no tenemos un acceso a un lavado de manos, podemos utilizar el alcohol gel. Tras lo que está ocurriendo actualmente, lo ideal es mantener los objetos alejados de desinfección de los niños para que no sean manipulados por ellos y así no tengamos que tener un accidente en el hogar. Además de ello, como la mayoría de las casas existen niños, tenemos que evitar las caídas dentro del hogar, evitando que estén las sillas frente de los niños, cajones o alguna zona donde ellos quieran trepar y puedan tener accidentes. También tener cuidado a la hora de cocinar, que los niños anden corriendo o donde lugares donde cocinamos o tenemos objetos con agua caliente o algún elemento caliente que ellos los puedan provocar algún accidente. Estarse fijando siempre que los niños estén jugando en un lugar seguro y no donde corran riesgo. Actualmente el CEFAM está atendiendo 24-7. Tenemos médicos de 8 a 8 de la tarde y luego durante la noche se queda atendiendo. Así que cualquier duda, consulta o una urgencia o emergencia que requiera puede acercarse al CEFAM o bien contactarse con nosotros vía telefónica, Whatsapp o redes sociales que igual estamos actualmente activos. Bueno, para finalizar, los invito a seguirnos en las redes sociales e Instagram para poder seguir día a día las recomendaciones que le estamos entregando a la comunidad. Muchas gracias por escucharnos, estar atento a todos los consejos que le vamos a ir entregando.